al oratorio de Birmingham, allí a enseñar a niños y adultos y a rezar. Era un hombre muy culto. Ya como católico, un tutor, creo que es sobrino de la reina de Inglaterra, Charles Kingsley, le acusa de ser, de haber sido toda su vida de anglicano, un papista oculto. Es decir, alguien que amaba secretamente a Roma y que era una especie de traidor al anglicanismo. Y escribe esa obra, Apologia provita sua, Historia de mis ideas religiosas, que es como unas confesiones de San Agustín. No sé si conocen ustedes el libro de las confesiones. Ha sido un libro de piedad popular durante muchísimo tiempo. Bueno, pues este es un estilo así, a esas confesiones, donde defiende que él ha amado a la iglesia de Inglaterra toda su vida de anglicano. Y además lo hace de una manera como muy tierna, muy profunda. Y cuando se publicó el libro, muchos anglicanos le felicitaron, le dieron las gracias por el cariño con el que trataba la iglesia de Inglaterra. A pesar de que se había ido de ella y había entrado en la iglesia católica. Bueno, poco a poco, aquí me había faltado una foto, es la Universidad de Dublín, de Irlanda, la Universidad Católica de Irlanda, que es una de las encomiendas que le hicieron a él como católico. Este es un poco el tema de mi tesis, de las relaciones entre la razón y la fe en el proceso educativo, pero es un asunto mucho más técnico y lo vamos a pasar por alto. Bien, poco a poco Newman se fue haciendo famoso y pudo ser escuchado y leído en toda Inglaterra, a pesar de ser católico. Después, como ocurre casi siempre, vinieron los honores y los homenajes. En 1878 se le nombró Philo Honorario, es decir, profesor honorario, del Trinity College de Oxford. Algo realmente inaudito por ser precisamente un católico. Oxford es el baluarte del anglicanismo, allí es donde se forman los clérigos anglicanos. Y nombrar a un católico, profesor honorario, un católico que se había ido de Oxford al catolicismo, a Roma, pues era una cosa absolutamente inaudita. Bueno, pues lo hicieron en reconocimiento al cariño que Newman había mostrado por la iglesia de Inglaterra. Y en 1879 León XIII le creó cardenal, ahí aparece con el capelo, cardenalicio, manifestando así el agradecimiento del mundo católico a su obra y a su persona. Los últimos años de su vida los pasó ordenando sus escritos hasta que murió, el 19 de agosto de, vamos a, enseguida, a celebrar, de 1890. Voy a leer un trozo de un periódico, y voy a poner unos dibujos de los periódicos de la época, para que vean, entiéndanlo, como lo que fue el entierro en Inglaterra del cardenal Newman, que había sido, a ojos de muchos, un traidor, que se había ido del anglicanismo al catolicismo. Ya el hombre muy mayor, poco antes de morir. El 11 de agosto de 1890, a oscura ya la tarde, fallecía en Birmingham el cardenal Newman. Por la capilla ardiente pasaron centenares de amigos, y a las columnas de los periódicos, desde las que más de una ocasión se le había acusado y ridiculizado, llegaron a la mañana siguiente condolencias y respetuosos elogios. El cortejo fúnebre, hasta el cementerio de Redneck Hill, constituyó una sentida manifestación de duelo, muchísima gente. Newman fue enterrado, según propia voluntad, en la misma sepultura que su amigo de juventud, Ambrose St. John. Y sobre su lápida se esculpió esta hermosa frase de vieja y nutricia raíz bíblica. Ese es el cementerio del oratorio, que él había puesto como epitafio, ex humbrix et imaginibus in veritatem, desde las sombras y las apariencias hacia la verdad. Hacia la verdad con mayúscula, hacia Jesucristo. Su escudo cardenalicio, cor ad cor loquitur, hablar de corazón a corazón, revela cuál fue durante toda su vida su mayor deseo. que fue, como decía Juan Pablo II hace un momento, citando, el encuentro, el personal y la intimidad personal con el Señor. Ese era todo su afán. La santidad, en el fondo. Y ese ha de ser, es una de las cosas que nos enseña el cardenal Newman, a buscar al Señor, y no las cosas que el Señor nos pueda dar. Newman, por cierto, de algún modo, sería de aquellos que dicen al Señor, te quiero a ti y no tus cosas. Es muy distinto. Bien, ¿por qué le canonizan? ¿Por qué canonizan a Newman? Ya saben que para que se declare santo ejemplar a una persona, es necesario que se pruebe el ejercicio de todas las virtudes en vida. Y dados los ingentes testimonios que quedaron y que se recogieron para el proceso, pues parece claramente probado. Bueno, las virtudes que son la fe, la esperanza, la caridad, pero en Newman brillaban otras, como era el amor a la verdad. Él, cuando descubre la verdad de su iglesia, deja toda su vida, sus rentas, que eran muchas, su familia, su prestigio, por seguir la verdad. Y la verdad está en la iglesia de Roma, no en la iglesia de Inglaterra. La unión con Jesucristo en el celibato, que era absolutamente seguido por nadie. No había sacerdotes celibis en el anglicanismo. Sin embargo, él desea una intimidad con Jesucristo que sea esponsal, que es lo que entendemos en el celibato católico. La tierna devoción a la Virgen María, a la que quería muchísimo, y de la que predica unos sermones preciosos. Bien, la prueba de las virtudes. Y en segundo lugar, se pide que haga dos milagros. O sea, que la iglesia pueda demostrar que de él, desde el cielo, ha hecho dos milagros. Y esos dos milagros tienen cara. Uno es este diácono de Boston, los dos son en Estados Unidos. Uno es este diácono de Boston, un diácono permanente, que tenía una lesión de espalda en la columna que le impedía caminar, le impedía prácticamente levantar la cabeza de la cama. O sea, eran unos dolores horribles. Bueno, pues en el año 2001 se encomendó a la mediación del cardenal Newman y bueno, la reacción fue progresiva, progresó muy rápidamente en unos días hasta que prácticamente se tiró de la cama y se puso a correr por los pasillos de alegría. Claro, los médicos no se lo explicaban. No se lo explicaban. Entonces la iglesia hace un proceso de investigación, no simplemente se lo toma la ligera y ya está, sino que hace un proceso, recoge pruebas, hay un proceso judicial para probar que aquello es un milagro. Y el segundo fue la curación de una mujer embarazada que tenía unos problemas terribles. Melissa, el anterior, este es Jack Sullivan. Esta mujer es Melissa Villalobos, embarazada con peligro para su vida y la de la niña que luego nació, claro. Esta desde unos años antes había traído a su marido unas estampas del cardenal Newman, había puesto una en su dormitorio y otra me parece que es en el pasillo, en un armarito del pasillo. Entonces, según pasaba al lado, pues iba haciendo pequeñas oraciones, jaculatorias al cardenal Newman, es decir, estableciendo una relación personal con alguien que está en el cielo. Y cuando llegó este momento, algunos años después, en el que corría el peligro para su vida y para la de la niña, tenía un agujero en la placenta por el que escapaba sangre y un coágulo en la membrana que rodeaba al embrión. Los médicos le dijeron, mira, no podemos hacer nada, solo te podemos recomendar reposo, reposo, porque es que no hay operación, no hay posibilidades. Entonces ella se encomendó al cardenal Newman, salva a mi niña, salva a mi niña. Y, bueno, pues, se obró el milagro y la niña nació. Esta es una de esas estampas que ella utilizaba y la niña nació y nació y está perfectamente. Estos dos milagros son los que la Iglesia ha reconocido como verdaderos, es decir, atribuidos al cardenal Newman, a la intercesión del cardenal Newman desde el cielo. Es algo que Newman le ha pedido a Dios y Dios le ha concedido a estas personas por su intercesión. Y eso para la Iglesia demuestra, sin lugar a dudas, que Newman está en el cielo, en la gloria.